Hasta las 7 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Que tiene en este FIFA, en el año pasado no sé si se sacó alguna carta buena, sinceramente Pero bueno, me hacía ilusión traer esta carta de Gaby Sí que es verdad que tengo que decir que la gente que hace las cartas de A no sé muy bien en qué se basan Sí que es verdad que este Gaby tiene cosas muy buenas como por ejemplo el tema de regate, tema de pase, tema de velocidad Pero tema de físico y defensa creo que le tenían que haber puesto un poquito más Teniendo en cuenta lo que hace Gaby dentro del campo, pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante Y antes de empezar la review, como siempre digo, si me queréis echar un cable totalmente gratis Así que me ayudáis un montonazo simplemente dejando un like y un comentario Me ayudáis un montón porque YouTube cuando ve un vídeo que tiene muchos likes y muchos comentarios Lo suele compartir mucho más y llega más gente Entonces si llega más gente yo estoy feliz y si yo estoy feliz sumo más vídeos Y si subo más vídeos vosotros tenéis más contenido Así que esto es todo una cadena que va sumando, sumando, sumando Entonces somos todos felices, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de Papi Gaby, ¿vale? En este caso hoy me costó 55.000 monedas, le he perdido un poquito porque lo vendí por unas 40 y algo Así que le he perdido un poquito, pero bueno, no pasa nada, tampoco le he perdido mucho Ahora mismo está por unas 36.000, realmente 36.000 me parece que es un precio bueno Para una carta de media 86 y que realmente funciona bien in game, ¿vale? Que eso lo veremos un poquito más adelante Pero vamos, a mí me parece que por 36.000 monedas está bien de precio, ¿vale? Igual puede ser que bajo un poquito más, puede ser, ¿no? Pero bueno, por ese precio me parece que está bastante bien Tiene media 86, puede jugar de centrocampista y puede jugar también en la banda En la banda obviamente no merece la pena, ya os lo digo, por tema de muchas cosas Sobre todo el tiro, entonces 100% para ponerlo de MC, ¿vale? Tiene 84 de ritmo, 72 de tiro, 86 de pase, 90 de regate, 72 de defensa y 76 de físico Tiene alto alto, que está muy bien, mide unos 73 No se lo nota in game muy bajito, así que en ese sentido está bastante bien Y una cosa que no es negativa, pero tampoco positiva, es que solamente tiene 3 de filigranas y 3 de pierna mala A mí el centro del campo no me importa tanto que solamente tenga 3 de filigranas Pero mínimo 4 de pierna mala siempre se agradece En este caso solamente tiene 3 y 3, tampoco lo he visto algo como muy negativo in game Pero siempre es un plus que tengan 4 y 4 mínimo Para mí el mínimo siempre es 4 y 4, pero bueno, tampoco es algo que le tengamos muy en cuenta, ¿no? He jugado 7 partidos con él, he marcado 3 goles y he dado 4 asistencias En ese sentido está bastante bien Sobre todo lo que me ha gustado de Gaby ya, antes de hacer la review completa Es que está como muy presente siempre en el partido, ¿vale? Ya sea tirando, ya sea pasando, ya sea presionando y todo eso Siempre está como muy metido en el partido y eso me gusta Porque hay algunos jugadores como que desaparecen mucho del partido Como que no los ves durante muchos minutos Y Gaby en este sentido no, en este sentido es muy como en la vida real, ¿no? O sea, siempre está ahí como luchando, siempre lo ves por ahí metido Y eso se agradece un montonazo Vamos a hablar un poquito del tema de las stats in game Mientras os enseño algunos de los goles que he marcado con él Y algunas de las asistencias que he dado con él, ¿vale? Vamos a empezar a hablar un poquito del tema de la velocidad, ¿vale? El tema de velocidad la verdad es que in game lo he visto más rápido de lo que marca la carta In game me ha dado la sensación como que corría 86, 87 O sea, en comparación con por ejemplo con Valverde me ha parecido muy similar Tema de velocidad, Valverde igual un pelín más Pero vamos, no mucho más lejos Así que en ese sentido me parece que corre más de lo que marca la carta Así que eso está bastante top siempre Tema de tiro, ha marcado 3 goles, ¿vale? Tema de definición y tal, no es una maravilla Pero tampoco es muy malo El único problema que tiene Gaby en este sentido es que solamente tiene 63 de potencia de tiro Que eso es bastante, bastante malo porque los tiros van como muy lentitos Pero bueno, dentro de lo posible pues he marcado 3 goles que no está mal del todo Es decir, obviamente el tiro no es su fuerte Pero bueno, algún gol te puede marcar Tema de pase, una de las mejores cosas que tiene Novisión 90, pase corto 94, pase largo 87 Tema de pase muy bien, he dado 4 asistencias con él, ya digo Entonces en ese sentido funciona muy, muy bien Y otra de las cosas que funciona muy, muy bien es con el regate Que además es su stat más chetada, por así decirlo Que tiene 93 de agilidad, 98 de balance, 91 de regate 88 de control de balón O sea, en general el tema de regate es muy bien Además se agradece mucho porque en el centro del campo Tener un jugador que se puede dar la vuelta muy rápido Se agradece cuando la gente te está presionando O cuando se meten súper ofensiva Cuando a lo mejor te quieren empatar el partido Cosas así, se agradece mucho tener un jugador Que puede recibir el balón y girarse rápido Porque ahí es cuando se nota el jugador Cuando te están presionando mucho En ese sentido, tener un Gabi, por ejemplo Pues se agradece un montón con esa agilidad Con ese regate que tiene Junto a Pedri, por ejemplo Que lo he utilizado junto a él Tema de defensa y tema de físico Voy a hablar en conjunto de ello Me esperaba un poquito más O sea, defensivamente he robado bastantes balones Y todo eso Pero siendo Gabi Me lo esperaba un pelín mejor defensivamente Y físicamente más o menos lo mismo Sí que es verdad que le han puesto 93 de agresividad Y 88 de stamina Que eso está bastante bien Pero le han puesto solamente 62 de fuerza Yo sinceramente viendo jugar a Gabi Todo eso Obviamente no es un tío súper alto y tal Pero es un tío que le echa muchos huevos Y que físicamente aguanta también a los rivales Entonces no sé Le hubiese puesto yo que sé Unos 75 por ahí Igual 80 era demasiado Que también se le podría haber puesto Por ejemplo Correa más o menos está ahí Ahí de altura Y le tiene 80 y pico creo Entonces yo que sé Le hubiese puesto mejor unos 70 75 por ahí 62 se me queda abajo Pero en game tampoco es algo Que se le note muy negativamente Que tenga solo 62 de fuerza También es verdad Que vamos a hablar ahora De los estilos de química En este caso le he puesto a Ancla Que le sube un poquito El tema de la fuerza Entonces en ese sentido Está bastante bien Hablando del tema De estilo de química Yo le he puesto a Ancla Que creo que es el mejor Le sube un pequeño la velocidad Y le sube tanto defensa Como físico Vale Sombra no lo veo tanto Porque obviamente Defensivamente Pues si le mejora Está bien Pero yo creo que Mejorarle el físico Para que le suba un poquito más La fuerza Siempre está bien Entonces yo creo que Ancla Es el mejor estilo de química Que le puedes poner a Gabi Motor por ejemplo Yo creo que no es worth Porque ya tiene muy buen regate Tiene muy buen pase Y solo aumentarle la velocidad Pues tampoco es tan worth Cazador se lo podríais poner Bueno si Correría más Y mejoraría un poquito el tiro Pero es que el tiro creo que Por mucho que le pongas cazador No va a mejorar Tanto tanto Y no lo veo tan worth Porque tampoco es un jugador Que vayas a estar tirando Todo el rato con él Vale Entonces yo creo sinceramente Que el mejor estilo Que le puedes poner a Gabi Es Ancla Vale Entonces en general El precio que tiene Unas 36.000 monedas A mi me parece que es un precio Muy bueno Sinceramente Para una carta que funciona Muy bien en game Es lo que digo A las alturas que estamos Sin O sea sinceramente Hay cartas ya En el centro del campo Tanto la liga española Como españoles Que son mejores que Gabi Pero realmente Para una carta que vale 36.000 monedas Es muy disfrutón Se juega muy bien con él Porque tiene muy buen regate Tiene muy buen pase Además tiene unos links Muy fáciles de hacer Con tema de Barcelona Por ejemplo Yo he jugado tanto Pedri Como con Gabi Y hacen muy buena pareja juntos Sinceramente Entonces realmente Por 36.000 monedas A mi me parece que es una carta Muy usable Que funciona muy bien Y que no está tan lejos De por ejemplo Un De Jong normal Por ejemplo O de un Valverde Player of the Moon Por ejemplo Yo lo cambié por el Valverde Y me ha funcionado Más o menos igual No te creas tú Que Valverde es muchísimo mejor Que él Vale En ese sentido Porque Valverde por ejemplo Si que es verdad Que es más rápido Tiene mejor tiro Y es un poquito mejor Defensivamente y físicamente Pero el tema de Paz Y Regate Se lo funde Gabi Vale En ese sentido Entonces Más o menos Dependiendo de lo que busque Pues este Gabi Te puede funcionar el equipo Y al final cuesta muy baratito Entonces bajo mi punto de vista ¿Merece la pena por lo que cuesta? Sí Realmente son 36.000 monedas Para esta carta Que funciona bastante bien Vale Así que nada Si tenéis cualquier duda Acerca de este Gabi Me lo podéis dejar abajo En los comentarios Ya sabéis que contesto siempre Todos, todos los comentarios Y poquito más Dejar un like Una suscripción La campanita Muy importante Y nos veremos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós